hola muy buenas a todos mi nombre es Abraham Requena Mesa y estoy aquí para haceros una pequeña introducción un pequeño vídeo acerca de cómo están evolucionando los datos vale porque porque bueno estamos hablando mucho del tema de Big Data y de la importancia del Big Data y de que esto está en aumento y está en auge pero la clave del Big Data son los datos y si no tenemos datos no tiene cabida el Big Data entonces bueno con este pequeño vídeo quiero haceros ver cómo los datos están creciendo continuamente y como no estamos no estamos aprovechando ni una pequeña parte de todo lo que tenemos vale entonces bueno este pequeño gráfico te dice que en 2013 había 4,4 zbytes de datos digitales en el mundo y que en 2020 será de 44 zbytes es decir 10 veces más son 44 exactos 44 trillones de gigabytes vale entonces esto nos dice que el crecimiento es más que exponencial es crecimiento muy alto y voy a daros algunas algunas frases para que apoyen o que respalden esa idea dicen que en el año 2020 cada ser humano va a crear 1,7 megas de información por segundo eso al minuto son son varios megas y al día yo me atrevería que decir que son casi gigas de de datos por persona por ser humano entonces bueno algo que la apoya luego esto es un dato de facebook vale que decía que en agosto de 2015 un billón de usuarios activos cada día y para junio de 2017 iba va había 1,32 billones de usuarios activos cada día 0,32 billones de usuarios con todo lo que implica porque un usuario le da me gusta publica vídeos genera comentarios comparte vídeos etcétera y todo eso es aprovechable y todos esos son datos que se terminan estudiando y son datos que se terminan analizando sigamos en facebook cada minuto se envían 31,5 millones de mensajes y se visualizan 2,77 millones de vídeos muchísima información hay muchísima cantidad de datos y que os repito que todo se estudia facebook estudia cada cada clic hacemos y cada me gusta y cada vídeo que compartimos que visualizamos para recomendarnos nuevos vídeos etcétera todo esto es más que que aprovechable otra otra frase muy buena es que cada minuto se suben 300 horas de vídeo youtube en cada minuto estamos subiendo 300 horas de vídeo cuánta información se puede analizar ahí daros cuenta que el big data está preparado también para procesar información no estructurada como puede ser un vídeo entonces todo esto es susceptible de aprovecharse y de estudiarse y a la frase que más me gusta es que dicen que en este momento menos del 0,5 por ciento de los datos están siendo analizados es si estamos estudiando muchos datos pero todavía no llegamos ni al 0,5 por ciento de los datos entonces hasta dónde podemos llegar hasta donde podemos explotar todos estos datos pues por eso el big data está en aumento el auge y las empresas cada vez están están invirtiendo más en él porque es necesario comenzar a estudiar todos estos datos para sacar muchísima información y bueno esta transparencia o muestra lo que la información que se genera cada 60 segundos que por ejemplo se realizan 2,4 millones de búsquedas en google o se visualizan 2,78 millones de vídeos en youtube casi 21 millones de mensajes de whatsapp gente que se logra en facebook 700.000 horas de vídeo en netflix 70.000 horas de vídeo no sé qué más fotos compartidas en snapchat 527 mil 150 millones de email todo esto es muchísima información creedme y que tenemos que procesar tenemos que estudiar y que bueno que la evolución de los datos está creyendo de una manera exponencial y que os animo a que comenceis también a estudiar vosotros los datos y a sacar valor de ellos nada más y bueno muchas gracias por escucharme no 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 Gracias por ver el video.